Eh, ya, ya lo ha pillado Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Calicane Venimos de nuevo con el juego Anti-Down, vamos a ver si nos lo terminamos No sé si este capítulo 10 que nos toca será el final o no Pero deben quedar pocas horas para el amanecer, no sé si una o así Eh, en el capítulo anterior vimos como moría Ashley por intentar salvar a Jessica Eh, la cogía un huendigo y la arrancaba la cabeza literalmente Y bueno, matábamos a, bueno, Mike mataba a Emily porque pensaba que la mordedura de la huendigo Eh, la transformaría Y básicamente eso fue el resumen del capítulo anterior Y vamos a ver que nos espera hoy Vale, capítulo 10 de arrepentimiento Una hora para el amanecer ¿Y este? ¿Por qué tiene heridas? ¿Será un huendigo de eso o se estará transformando? Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda No me escuchas y las cosas están bastante... Oh Suena a eco, como si tuviera una mina, ¿no? Ahora voy a dejarte, Josh O a producto de la locura de Josh Un momento De que aprendas que... Hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente ¡Puedo soñar! Tenías gente que se preocupaba por ti ¡Que querían ayudarte! Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más Y ahora estás solo Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo Va a tener compañía No, no vas a estar solo mucho tiempo Respira profundamente, Josh Respira profundo A ver qué tal con este Oh, cancioncita Oh, cancioncita Oh, no No, no, no Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no Ni no, ni Ni no, ni Este está como una regaera No te lo permitiré No puedes darme órdenes Has muerto Ya no puedes decir lo que tengo que hacer Ya ha llegado la hora, Josh Vale Vale Confío en ti Confío en ti Confío en ti Venga Vamos a ver qué tal, Josh ¡Uh! Esta es la hermana ¿No? No eres real Estábamos solos aquí abajo No, no Sí, a la hermana No, 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 otra vez no ¿Qué es Beth o Hannah? No lo sé No sé para dónde voy, tío Sin nadie ¿Ahora estás con nosotras? Oh, qué mal rollo ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué nos querías muertas? No quería que muriera ¿Qué mal rollo, tío? Algo para allá ¿Y eso? Está derirando, seguro ¡Ay, que me come el cochino! ¿Pero y este cochino? ¿Qué, hombre? ¿Pero esto qué? Hola Hola ¿Verdad? No, ¿esto es lo que quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me lo salvaste? ¿Por qué nos querías muertas? ¿Por qué me hacéis esto? ¡No! 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 ¿Y este? Está derirando, seguro Cuesta creer Que eso era una persona Quizá Un minero A lo mejor alguien que trabajaba en el sanatorio Pasaban tantas movidas raras en ese sitio Que no me sorprendería nada ¿Qué clase de movidas? Alguien Capturaba guendigos Los tenía atados y he visto Cosas muy flipantes Vaya Se escaparían cuando volé a ese sitio Buena jugada Quería coleccionarlo Vamos Totem Totem De la muerte El refugio ardiendo Vale De la suerte Ey ¿Y aquí? Venga Voy a entrar Verá que ahí va a haber uno Seguro No me he muerto aún Bonito epitafio Me van a poner los pezones Para hallar cristales Verás tú, chaval Verás tú, chaval Que va a venir Y nos va a merendar Aparcado Tírale para allá Chacha ¿Qué es eso? ¿Y la cabeza de Kay? ¿Y la cabeza de Matt? ¿Y la cabeza de Ashley? ¿Puede ser? ¿Qué está ahí el guendigo? ¿Qué día de ti? ¿Se parece a Voldemort? ¿Matt? ¿Y este? ¿Quién era ese? ¿Chris? ¡Es Chris! ¡Oh, Dios mío! ¡Y Ashley! Joder, ¿y Jessica? ¿Dónde está, tío? ¡Josh! ¡Josh! Yo no voy a hacer No puedes pedirme lo que tengo que hacer ¡Yo no voy a hacer lo que tengo que hacer! ¡Dale una hostia! ¡No tienes control sobre mí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Dale una hostia a tú! ¡No! 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 ¿Qué le pasa a Michael? Creo que a los días ¡Josh! 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 ¡Eh, tío! No me... No me puedes, por favor ¡Eh, je! Estabas al límite, tío Se te había ido del todo Creímos haberte perdido ¡Piremonos de una vez! ¿Qué? Josh ¿Tienes la llave del teleférico? ¡Eh, eh, eh, sí! ¡Toma! ¡Venga, sal corriendo! ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Eh, eh! Josh no podrá llegar hasta ahí arriba Bien Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien Sí Sí, sí, bien Vuelve con Josh Luego nos veremos en el refugio Ten cuidado Tú también Peca Vámonos, lunático de los cojones Lunático de los cojones, dice Amatron Ahí se lo cargan al final, yo creo No tenías, tío No tenías que pegarme así Ah, sí Perdona por lo de antes, tío Creía que habías matado a Jesse Fallo mío De todas formas, se lo merecía Sí, esta es Chris Y Matt Y Jessica en la jaula, la cabeza Bueno, ya no está No quería No quería que murierais Ahora cuando volvamos al agua Nos va a merendar el winmodo ese El wendigo Verá 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 tú, chaval Que va a aparecer aquí El bicho Nos va a coger una pata Y nos va a arrastrar Verá Verá tú Aquí está, ya ¿Eh? Ya Ya la ha pillado ¡Uh! ¡No lo eres real! ¡No lo eres! ¡No! ¡Oh, que se lo carga! ¡Hostia, cae la hermana! ¡Cae la hermana, tú! ¡Oh, que la ha plato la cabeza! ¡Hostia! ¡Que era la hermana, tío! ¿Ves como se lo cargaban? ¡Joder tú! ¡Era la hermana esa! ¡Madre mía! ¡Mola mucho esta historia! ¡Hola Jessica! Ya era hora de vernos, ¿no? Todo está cerrado Parece que está escocida A ver ¿No es por aquí o qué? Ah, no, vale Aquí creo que es Donde hemos cogido El candelillo este Ah, me voy a tirar por aquí Y como va Parece que le han pegado una paliza Pero la verdad es que Se ha pegado una caída buena Vale Vamos para acá A ver si viene un guasimodo eso A ver Joder tú Cómo le ha aplastado la cabeza Al Josh Bueno, ya por lo menos Tenemos la llave del teleférico Joder tío Yo solo quedamos tres Porque al final Kree estaba colgado Sin cabeza No lo hemos visto morir Pero estaba colgado Oh Y a ti te van a pillar yo también Chumacha Intenta correr porque Como te acto anda Mal va Oh Ahí viene Que viene Ya Ya Que le va a hacer Que le va a hacer Uhhh Mala, mala Tú O sea Que me tenía que haber escondido Venga ya tío No me jodas Que ya solo quedan dos Joder Venga a saltar Vamos más rápido Triángulo Cuadrado Triángulo Coger Al hopa Está en forma la tipa Está aparcado Corre Correle Chacha Vamos 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 Tiene la linterna en la cabeza Vamos para allá Tíralo Tíralo Qué mal rollo Tú Ya queda poco Para amanecer Tío Aquí Se tiene que meter En el agua Malo Está fresquita Eso para la arruga Es muy bueno Vamos para allá Aquí viene Aquí viene Aquí viene Va a salir De un momento a otro A ver Bajamos Tíralo Tíralo Chacha Tíralo 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 no que no hay nadie que le pasa estaría aún peor si nos quedamos vamos que le ha pasado a josh ha morido encienda la luz hay que ir al sótano tal vez quede alguien si va a quedar la que le pega hasta el tiro en el ojo te imaginas que se ha convertido ahora tú estaría bien verá verá tú ¿tú crees que saldremos vivos de aquí? prefiero no pensar en ello alguno tiene que quedar salgamos de aquí vamos vamos pero y el otro entonces quién era seguira Mike se viene pero bueno cuántos hay ¿cuánto hay, tío? pues resulta que Chris estaba vivo no te muevas no te muevas no muevas ninguna vez nada no te muevas es que se la 더�la es que no tenemos pero que no tenemos no hay la fuerza mataría sin le hay madness yo ni no ni si Oh el gas No explota eso Verá Verá tu chaval Verá tu chaval ¿Y Cris? ¿Dónde está Cris? Hola guapo, dame un besito ¿Quién? Cuanto amor ¡Quién! Joder tronco ¿Será Cris? Joder vamos a salvar Mike Joder tú Madre mía Tira el interruptor Corre rubia Toma Oh Mike Hostia Y Cris tío también muerto Porque Mike seguro que O sea Mike se ha quemado Hostia Totalmente destrozada Mira Cris Ahí está Cris Tengo confirmación de dos supervivientes Iniciando descenso Joder tú No esperaba que Cris viviera la verdad Joder Joder tú Me ha gustado bastante La verdad Me ha gustado bastante Sí, 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 sí Bueno Ashley muerta Emily A ver ¿Quién más? Bueno Matt Matt Jessica Josh Supongo que si hubiera elegido En determinadas opciones Hubiera elegido Otras opciones Pues hubieran Muerto O sobrevivido Otros personajes Pero resulta que al final Han quedado Sam Y Cris La verdad que Me alegro que Sam Haya vivido Bueno Cris también A ver ¿Alguien más en el grupo Pensó lo mismo? Sí, claro ¿Es posible que ellos Lo hayan matado? ¿Qué? No 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 lo entienden No lo Si él los atacó Me salvó la vida ¿Quién? Y yo lo vi morir Creía que estábamos unidos Después de la desaparición De sus hermanas Vino a hablar conmigo Ah, con Josh Dijo que era la única Que lo convertía Creía Que conectábamos Si necesitas hablar con alguien Estoy bien Algunas veces Tras una experiencia traumática Le digo que estoy bien Lo que nos ha pasado Con el psiquiatra Tío Se ve que estaba Imaginándoselo yo Se estaba comportando Como un loco Tenía que frenar Bueno, creo que este ya No tiene mucho más Chicha Así llegamos al final De esta serie Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadme un like Y suscribíos Si queréis más juegos De este tipo Comentadlo En los comentarios O donde sea Y nada Espero que os haya gustado Y nada más Muchas gracias